¡Buenos días compañeros de Softcom Barcelona y del mundo en general! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí os traemos un nuevo capítulo de esta serie llamada Dinámicas en las cuales os explicamos diferentes juegos que practica nuestra comunidad y como os prometimos en el vídeo anterior que os lo pongan pequeñito y lo leéis. El juego del que vamos a hablar hoy probablemente os resulte muy curioso. Lo hemos llamado Soft Budokai. Y os preguntaréis, ¿Soft Budokai? Eso me suena de algo. En efecto, seguramente os sonará de los videojuegos de Dragon Ball, el Budokai Tengachi, en el cual pues recreamos grandes peleas de la típica y mítica serie animada. Y fue un poco así de donde vino esta idea. Nuestra entidad había sido convocada para el Salón del Manga de 2019, si no me equivoco. Y en una de nuestras colaboraciones la realizamos con la tienda de Barcelona llamada Gokuraku Comics, tienda ubicada aquí en el barrio de San Andréu. La cual curiosamente no tiene nada que ver con Goku. Según me comentaron, Gokuraku significa paraíso. Pero al mismo tiempo sí que es una tienda donde se puede encontrar todo tipo de productos otaku, de Harry Potter, de manga, de anime, etc. De eso por eso hicimos la colaboración con ellos en el Salón del Manga. Entonces el plan era hacer una actividad, un torneo, y ellos la patrocinaron con premios de la tienda. Pero dijimos, ostras, ¿por qué siempre hacer el mismo tipo de torneo? Inventemos algo nuevo. Y en ese momento rememoré la serie de Dragon Ball, Ball of the Drac, las escenas en los torneos en los cuales los enfrentados se golpeaban, se pegaban, se desplazaban por el ring y cada golpe les empujaba hacia atrás. Y si por algún motivo, aunque ellos estuvieran bien, iban fuera del ring, pues para ellos se terminaba el combate. Y así nació la idea del Soft Budokai. ¿Qué es el Soft Budokai? Pues es una actividad de torneo, de modo que es una actividad de uno contra uno, en la cual, muy importante, se tiene que hacer un ring delimitado, como podéis ver en alguna de las imágenes, o en el caso de los vídeos que os vamos a compartir. Es decir, no se ve muy bien, pero hay unas marcas en el suelo que hicimos nosotros con los pies, para indicarnos los límites del campo. Es un tipo de torneo que, aunque no lo parezca, es bastante complejo. ¿Por qué? Cada vez que uno de los contendientes recibe un golpe, debe dar un paso hacia atrás. Un paso que se note, como si fuera empujado por la fuerza del rival. ¿En qué consiste este torneo? En este torneo no hay puntos de vidas. Consiste en ir acorralando a tu rival hasta uno de los extremos del campo y forzarle a salir. Ya sea porque él no es capaz de controlar el terreno de combate, y mientras lucha y esquiva, pisa fuera del terreno de combate, o porque se va recibiendo golpes, acaba saliendo. Y eso es lo que estáis viendo en las imágenes de fondo. Nos estáis viendo cómo nosotros luchamos entre nosotros, y vamos intentando que, tras recibir un golpe de nuestro adversario, retroceder un paso para inmediatamente volver a la carga. Esto nos lleva a unas importantes consideraciones, como pueden ser, ¿qué sucede si ambos nos golpeamos al mismo tiempo? Pues, evidentemente, ambos vamos a tener que retroceder un paso. Si ambos estamos en la zona central del cuadrilátero, no sucederá nada. Pero si uno de nosotros ya está cercano al límite del campo, es muy posible que, aun causando dobles, uno de nosotros salga. Otra cosa que observaréis es que muchas veces se dan varios golpes seguidos, o hay un intercambio cruzado de golpes bastante importante. Y este es uno de los puntos en los cuales es importante la nobleza que usualmente dignifica a nuestro deporte, y es el autoarbitrado. Es decir, si estamos dando un aluvión de golpes, y mientras combatimos, recibimos uno, es posible que estemos ya realizando una combinación. En ese momento, lo que tenemos que hacer es dar un paso para atrás en el momento en que nos sea posible. Hay que cuidar de no abusar de esta situación. Como podéis comprobar en las imágenes de fondo, este juego dispone de un árbitro. Pero si lo queréis hacer como torneo con premios, es importante que haya más de uno. Otra cosa que os puede suceder es que mientras estáis en este aluvión de golpes, en los cuales vosotros estáis uno, pero al mismo tiempo recibís tres o cuatro del rival, y os diréis, ostras, no sé si he recibido dos, no sé si he recibido tres, no sé si me ha dado con el escudo. Consideración, nosotros lo que decimos es, si no sabes cuántos golpes has recibido y has recibido más de uno, retrocede hasta el límite del campo. Y luego, inmediatamente intenta salir de ahí, porque el siguiente golpe te echará. Por eso, algunas veces veréis que de repente, uno de nosotros retrocede una gran cantidad ingente de pasos, que una de ellas culmina como una caída, que por mala suerte no acabó siendo registrada, no sé por qué, pero bueno, promesa que no ha sido editada. Si lo hubiera querido editar, lo hubiera quitado todo. Sobudokai es una dinámica muy entretenida, muy intensa, porque al no haber puntos de vida, al no tener que rolear heridas o peso de armas, solamente centrarte a dar la máxima cantidad de golpes y a recibir la mínima cantidad, y a retroceder para inmediatamente volver al campo y al mismo tiempo controlar estos límites del campo, es una dinámica muy, muy intensa. Nosotros lo que hacemos es que hay hasta tres árbitros comprobando juego limpio en los torneos oficiales, pero cuando solamente estamos jugando, como por ejemplo sucede en este vídeo que hemos grabado, solamente hay un árbitro, y lo que hacemos es que la persona que ha perdido la ronda se convierte automáticamente en el árbitro. De ahí que también veréis que el árbitro va variando y que después de un combate muchos se dirigen hasta su posición. Para la dinámica del Sobudokai, nosotros como siempre recomendamos hacerla la primera vez con espadas cortas a una mano y sin escudos, pero si ya tenéis un público más veterano, más avanzado, podéis hacerlo con cualquier tipo de combinación de piezas que es lo que nosotros hacemos en este vídeo. Y bueno, para concluir la dinámica de hoy, Sobudokai es un juego surgido de una colaboración con la tienda de cómics Gokuraku, de aquí de Barcelona, en la cual, pese a no tener ninguna relación directa con Goku ni sus compañeros, pues nosotros decidimos tomar inspiración de este manga y anime, el Dragon Ball o Balladrag, y lo convertimos en una dinámica de soft combat, tomando de esta las ideas que los contendientes se empujaban con cada golpe y que si se salía de la pista, no importaba cuántos golpes se habían recibido, si salías fuera del ring, estabas eliminado. Esperamos que esta dinámica haya sido de vuestro interés y que si nunca la probáis, nos compartáis vuestras opiniones y sugerencias. Y nada, hasta aquí termina el capítulo de hoy. recordad de darle un bonito comentario al vídeo, una buena me gusteada y una suscripción, y compartir el vídeo con otros amigos y compañeros, con el fin de que todos nos sepamos cuantas más dinámicas posible y hacer de este mundo del soft combat algo muy 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 divertido. Un saludo. Y así va cambiando. Ahora, ¿el que ha perdido? ¿El árbitro? ¡A ver, tenga miedo! ¡A ver, tenga más miedo! ¡A ver, tenga miedo! ¡A ver! ¡Esto! ¡Para! ¡Bueno, bueno! ¡Fuera, afuera! ¡Hemos ya otro sado! ¡Dale, la pescada! ¡Para! Cuando termine esta, nos cambiamos ya la faz. ¡Gracias! ¡Conmigo! ¡Para! ¡A ver! ¡Yo creo que el teniente... ¡Fuera! ¡Ya está! ¡A la calle! ¡Ataca, atacas! ¡Si te quedas hago encima, te sobrepasa! ¡Gracias! ¡Gracias! los dos separados, separados si el árbitro después de una gran serie de golpes no lo ve claro os puede mandar a los dos a los extremos pero no lo ve claro ¡Fuera! ¡Uy! ¡Está sanado! ¡Está sanado, tío! ¡Está sanado! ¡Fuera, fuera! ¡Érrape, tenente! ¡Érrape, tenenteicle superlente y cosechista! ¡Fuera, fuera! ¡Fase atrás! ¡Fase atrás! ¡Fuera, fuera! Wa-la dobles ¡Título 113,- ¿Le da laマennais? ¡ORTRAS. Atrás Lali y Carlos también. Uno, ya. Atrás, Ángel. Atrás los dos. Atrás los dos. Ya estás fuera, Víctor. Ya estás fuera, Víctor. Un gran ritmo de acá. Ya está. Ya está. Ya está, ya está. ¿Se falta, Víctor? Ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Víctor? ¿Qué pasa, Víctor? ¿Angel. Ángel. 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 ¿Preparados? ¡Listos a luchar! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.